La pierna bien abierta y lo vamos a coger con la rodilla. Bueno, si tú ya tocás el violonchelo ya lo sabes, ¿no? Claro. Venga. Tú antes no has tocado, ¿verdad? Se coge de aquí, de lo negro, ¿vale? Es que no toco, mi padre me enseña, pero no. Ah, pues entonces si te enseña y no toca, pues vaya al negocio. Ahora, coge la rodilla. Venga. María, echame para atrás. Es que Sara lo lleva al rock siempre. Muy bien. ¡Fuerte, María! ¡Fuerte, no rato, mi tío! ¡Muy bien! ¡Que no te de las chicas! ¡Está casi de pie! ¡Sácate la mano de la boca, Carmen! ¡Venga! ¡Venga! ¿Esa mano o no? A ver, ¿esa mano o aquí? Todo sujeta de ahí. Con la estrellita. ¡Venga, qué fuerte! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, más fuerte, venga! ¡Venga, por qué cambia! ¡Vale! ¡Ya está! Que guay Celia